Pastor esto es impresionante, ella es Norma, hace 20 años ella tenía roto el tímpano izquierdo ella no podía escuchar, recién en el momento de la oración oramos y hoy hizo un milagro increíble Norma, no escuchabas completamente el lado derecho en el nombre de Jesús Sí 20 años Norma Para mi Cristo Nada, 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 nada Es imposible Mire, 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 ahí va No, no, usted tiene que darle más peso de gloria a su aplauso Esto es poderoso 20 años con el tímpano derecho destruido ¿Qué te había pasado? Tenía una infección, me había entrado agua y me había agarrado con cutivitis de la pileta y tenía todo puce y cuando yo fui al médico me dijo que tenía como una pizza y después con el tiempo fue roto, roto, roto a mí me tenía, yo tenía que poner fuerte la tele porque mi hijo me decía mamá ponía despacio yo no escucho yo le decía bueno ponía despacio por ahí ponía fuerte y escuchaba de este lado y ahora tenía como fuego ¿Qué sentiste? Como un fuego ¿Como un fuego? Como que algo me salía, agua parecía Estás libre amada estás sana en el nombre de Jesús ¡Eh, eh, eh! ¡La unción, la unción! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay más unción! ¡Hay más unción!